¿Qué tal amigos de tu canal Galerías TV? Yo soy Laura Torres y esta es nuestra sección de Backstage, el tema de hoy, Pet Shop Boys. Luego de un año de ausencia en tierras aztecas, Pet Shop Boys regresa a nuestro país. Este dúo británico llegará en esta oportunidad a la arena de Ciudad de México para deleitar a sus seguidores. Neil Tennant y Chris Lowe forman este grupo de música electropop. Sus comienzos se remontan al año 1981 cuando se conocieron en una tienda de discos. A pesar de sus diferencias en gustos artísticos, los dos compartían su afición por la música. Fue así que comenzaron este gran camino que hasta el día de hoy los mantiene trabajando juntos. West End sería el nombre de la banda, sin embargo decidieron cambiarlo por Pet Shop Boys, en honor a un amigo en común que trabajaba en una tienda de mascotas. El lanzamiento de su primer álbum, titulado Please, fue en marzo de 1986, logrando buenas posiciones de ventas en el Reino Unido. Pero fue en 1987 cuando la banda alcanzó éxitos sin precedentes en su historia, no solo en Gran Bretaña, sino en todo el mundo mediante su álbum Actually, cuyas canciones estuvieron enfocadas a las políticas de Margaret Thatcher. Luego de editar 12 discos en estudio, 2 en vivo y 4 recopilatorios, esta banda ha sabido innovar en apariencias. Cada álbum fue acompañado por un look particular del dúo. Con el disco Berry, en 1993, se les podía ver con una imagen infantil y caricaturesca, donde el color era el protagonista. Con el álbum Nightlife, en 1999, se basaron en una imagen fresca y juvenil, incorporando elementos orientales y punk. Con Fundamental, en 2006, su imagen cambió radicalmente, ya que se vestían de trajes oscuros que contrastaban notablemente con los trajes de neón de Berry. Sin embargo, a lo largo de su carrera, los dos tuvieron un estilo definido y diferenciado. Neil Tennant suele utilizar vestimenta elegante y sobria, mientras que Chris Lowe se caracteriza por su look callejero, con gorras de béisbol y gafas oscuras. Además de componer sus propias canciones, los Pet Shop Boys, a lo largo de su carrera han escrito y producido para otros artistas, como Liza Minnelli, Blur, Robby Williams, David Bowie y Rammstein. Han realizado también bandas sonoras de películas, como The Crying Game, El Juego de las Lágrimas y El Acorazado Potemkin. Luego de vender más de 50 millones de discos y de haber realizado giras alrededor del mundo, Pet Shop Boys regresa a México para presentar su nuevo álbum Electric, lanzado al mercado el 15 de julio de este año. Este disco cuenta con la producción de Stuart Pryzen, conocido por haber trabajado con Madonna, Kylie Minogue, The Killers, Scissor Sisters, entre otros. Se espera un espectáculo multimedia, con incorporación de proyecciones, teatro, coreografías, juego de luces, acompañado de numerosos cambios de vestuario y un repertorio que incluirá sus grandes éxitos. Esperamos que no te pierdas de este formidable concierto. Nos despedimos por el momento. Yo soy Laura Torres, nos vemos a la próxima. ¡Gracias!